En los talleres de lo que fueron los establecimientos Ramser, ya se está fabricando el primer Walkman 100% nacional. Construido a partir de dos radios portátiles, el Walkman nacional permite escuchar radio en estéreo, sintonizando con ambos receptores la misma emisora. Y si no, haga como él, que está escuchando dos emisoras distintas a la vez. Sabiendo que la pila está cara, el Walkman nacional funciona con una batería de moto, lo que permite más de 40 días de funcionamiento ininterrumpido. Ahora sí, podemos escuchar radio en estéreo, a bajo costo y cómodamente. Sí, la Argentina vuelve a producir, y eso es una buena noticia.